Quiero yo, oh, 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 oh Yo quiero que bailes, quiero que bailes Tu estrecha, tu estrecha Ni que anime, ni que anime Mi corazón, mi corazón, mi corazón Que está lleno de dolor, de dolor Tus movimientos, movimientos, te despertarán, despertarán, por eso quiero yo, quiero yo, oh, twist and shot, twist and shot, solo, solo espero, solo espero, vete bailar, vete bailar, vete bailar, y cuando te haya visto, te haya visto, la felicidad, felicidad, estará conmigo, conmigo, una eternidad, eternidad. Yo quiero que bailes, yo quiero que bailes, twist and shot, solo, solo, solo espero, vete bailar, vete bailar, vete bailar, Si quieres te acompañaré, acompañaré, y lo que no sepas, que no sepas, con amor te enseñaré, te enseñaré, yo, yo quiero que bailes, quiero que bailes, oh, twist and shot, twist and shot, solo, solo, solo quiero, solo quiero, yo quiero verte bailar, vete bailar. I'm breaking is itMark, yeah. Yeah, I'm dis mí shot.